Nadie podría sospechar que en este vehículo había 716 mil dólares, escondidos en compartimientos acondicionados en las puertas. Cuatro sujetos fueron intervenidos a bordo por la Policía Antidrogas de Arequipa, en el peaje de Camaná. Ellos fueron identificados como Jorge Luis Mamani León, de 20 años, Margisal Jesús Fernández, de 18, Noemí Quispe Paco, de 21, y Caterin Condori Paco, de 18, esta última hija de la dueña de la mina de La Rinconada, por lo que se presume se trate de dinero ilegal. Durante la revisión, los policías antidrogas encontraron dólares en lugar de droga en esta camioneta blindada. Tengo la sorpresa que presentaba una especie de tecnopor y una plancha de cero en la totalidad del vehículo. Incluso las lunas eran lunas gruesas para el impacto, supongo como medidas de seguridad. El dinero incautado fue contado por la policía y en presencia de un fiscal, para ser depositado en la bóveda del Ministerio Público, mientras se culminan las investigaciones. Los implicados quedaron detenidos y el vehículo inmovilizado. Entonces que se solicitó también la presencia de peritos grafotécnicos, los cuales han certificado la autenticidad de cada uno de esos billetes. Además encontraron un sobre Manila con otros 3 mil dólares. El operativo fue organizado para detectar el tráfico de drogas por esta ruta, entre Lima y las fronteras con Bolivia y Chile. Es la forma del traslado del dinero lo que levantó sospechas a la policía, así como los compartimientos especialmente acondicionados, que hacen presumir que se trata de dinero ilícito, tipificado en el Código Penal como lavado de activos. Más aún, si quienes lo transportaban tienen edades entre los 18 y 21 años, muy jóvenes para ser dueños de una fortuna. Gracias. 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 Gracias.